Vamos a hacer ahora una meditación, así, tranquilito. ¿Me va a hacer llorar? No, te va a hacer relajarte. Yo quiero llorar. Pues llora. Ahora haremos la meditación. ¿A qué hora la meditación? A y media. En cinco minutos. En cinco minutos. ¿Munit? Eso es un Pokémon. En cinco minutos, ¿no? En minuit. En cinco minutos. Yo me caigo. ¡Zrudo, coño! ¿Pero dónde va a más a la meditación? Que si vayan... ¿Alma por culo? Sí, o que si queden. ¿Pero le va a más a todos? Sí, en principio todos. Todos los que quieran. Meditamos. Díselo a estos, que acabe ya el juego. Mírenme así. Venimos todos. ¿Os queda mucho? ¿Os queda mucho? Hay que meditar. Hay que meditar. Es la hora. Yo quiero morir. Harry Potter. Tú quieres una moritación, ¿eh? Moritación. Que nos bajen la luz. No para decir, venga, idos a la mierda, guapis. No, bajar, no quitarla, bajar. ¿Podéis bajarnos la luz para que hagamos una meditación? Pero yo creo que esta luz no se puede bajar. Oye, esto no está funcionando. Falta gente. Venga, tío. Vamos a hacerlo, ¿eh? En el mundo de meditar ahora mismo, la verdad. Pero si solo tienes que cerrar los ojos y seguir el cuento que te va a contar a Nahu, que tiene la voz más bonita y sexy del mundo. Yo no lo he medito así. Hombreo. No lo controlan las personas. ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito más. Y unos neones, unos neones verdes. Muchas gracias. Gracias. Tamara, yo creo que... A ver, Tamara, ¿qué día se da? Hoy es viernes. Ah, pues no está, Tamara. Como queráis. Venga, y ahora chocolate. Podéis bajarla, no es bajarla. ¿Verdad, tío? Es un libro de hadas que me regaló mi tía. No pasa nada. La cuestión aquí es que respetéis un momentín el momento, en plan, si decimos que vamos a estar callos, vamos a estar callos, y yo voy a estar hablando y os voy a decir qué tenéis que hacer, que lo pone aquí, que lo voy a leer ahora, para entrar en este estado de relajación. Y luego leeré una historia y, pues un poco, con los ojos de los tenéis que ir siguiéndola en vuestra cabeza. ¿Visualismo para tener la cabeza? Voy a hablar yo. Te lo juro que hay un problema, ¿eh? Voy a hablar yo. Ana, ¿puedes poner la voz más sexy que hayas puesto en tu vida, por favor? No, sexy. Está grabando un poca. No sé si no, tú lee como leería normalmente. Yo voy a leer suavecito, modo relajación. Oye, que no va de eso, no es porno, es de hadas. Oye, pero yo me voy a tumba. A meditar. Hora de meditar. Eva, ¿tú quieres meditar? Ya voy, ¿no? Así valen los brazos, ¿no? Ay, yo creo que han hecho para bajar la luz. Han apagado las bombillas. Ay, gracias. Niños, pero nos vamos a meditar. ¿Ustedes saben lo que es meditar? Sí, o sea, ¿habéis meditado alguna vez? Eva está meditando Fler, tirando la guña todo por el culo, ¿sabes? A ver, meditar es estar en un, estar en un, joder, me he machado. Estar sentado o tumbado, posición relajada, en silencio y sin hacer nada más. Eso es meditar. Y que alguien te vaya guiando a través de... No, a mí sí. Sí, pero sin dormirte. Es como, bueno, pues concentrado. Vale, empiezo. Vale. ¿Estáis cómodos? Pues cerrad los ojos. Vale. Intenta dejar la mente en blanco. Y guiaros por la historia que os voy a contar ahora. Que estás sentado junto a un hermoso lago. O una zona tranquila de mar. Oyes la brisa del mar. El canto de los pájaros. El sonido de las olas. Inhala la frescura del aire y el aroma de las aguas que transporta. Siente el aire puro y húmedo en tu rostro. Y el viento suave rozándote el pelo. Cuando sientas cercanía y empatía hacia la belleza de las aguas. La esmeralda empezará a brillar. La calidez de tu corazón fluye en la esmeralda. Que responde palpitando y brillando. Invitadas por la esmeralda. Atraídas por el amor de tu corazón. Las hadas empiezan a salir de las aguas. Mira cómo llegan. La mayoría extrañas y bellas. Y otras bajo formas que tal vez no hayas imaginado jamás. Escucha también. Pues las hadas tal vez estén hablando. Riendo. Susurrando. O cantando. Despídete de las hadas. Con muestras de respeto. Y agradeceles su presencia. Diles que volverás a visitarlas. Sal de la escena. Regresa a tu conciencia cotidiana. Dándote golpecitos por todo el cuerpo. Para sentirte aquí y ahora. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Queréis hacer todos los días? Está muy chulo, está muy chulo. Pero tiene que contarlo a Nahú. Porque si no lo cuentan a Nahú, tiene que nadie. Puta gracia. Si lo hacemos en la cama ya... Hombre, si le haces a Biff. Gracias. Yo también te digo, hacéis que se la bajáis un poco más. Ya es verdad. Y un aplauso para las personas que limpian la academia. Y un aplauso para todas las personas que hacen algo dentro de la academia. Véase la comida. Un aplauso para Jesús, que aunque estemos aplaudiéndonos, he despertado. Un aplauso para la voz de Nahú. Y sus créditos. Un aplauso para May, que ha comprado el libro. No, un aplauso a la tía de May y a Gorka por traerlo. A Gorka por traérmelo. Un aplauso a los cojines y a los que estamos recostados. ¡Un aplauso! Aquí ha apagado las luces también. Un aplauso a las siestas de por la tarde. Ahora, ¿por qué no se apaga?